La OTAN ha llevado a cabo el ataque que soñaban los rebeldes libios. Los cazas de la Alianza Atlántica abortaron el domingo la conquista de la estratégica ciudad de Asdabia por parte del régimen, la puerta de la capital revolucionaria Benghazi. El ataque aéreo destruyó decenas de tanques y vehículos gadafistas y puso en fuga a las tropas leales a Trípoli que desde el sábado habían tomado posiciones en el enclave. La OTAN bombardeó además objetivos entre Asdabia y Brega para cortar el suministro en la ofensiva gadafista. Los aliados también fijaron objetivos en Misrata, sitiada desde hace seis semanas por las tropas de Gadafi. Quedaron destruidos al menos 14 vehículos blindados, aunque el asedio sigue en pie. Los rebeldes controlan la ciudad, la única en el oeste, aún en manos de los sublevados.